Descendiente de padre italiano y madre albanesa, Ernesto Zabato nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, Buenos Aires, y se convirtió en uno de los escritores más importantes de Argentina. Se doctoró en física en la Universidad de La Plata e inició una prometedora carrera como investigador científico en París, pero luego se entregó por completo a la literatura. Comenzó su actividad literaria con el libro titulado Diálogos con Jorge Luis Borges. En 1947 bosqueja una primera versión de El Túnel. Fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Arturo Frondizi. En 1961 publica su segunda novela sobre héroes y tumbas, la cual le daría renombre internacional. Entre sus obras más importantes se encuentran Abadón, el Exterminador, Uno y el Universo, Hombres y Engranajes, Heterodoxia, Antes del Fin, La Resistencia y España en los diarios de mi vejez. Fue nombrado en 1979 Caballero de la Legión de Honor de Francia y Premio Cervantes en España en 1984. Zabato falleció el 30 de abril de 2011 a sus 99 años. Sin duda, una gran figura de la literatura hispanoamericana. Esta fue la historia de...